Música Ay si, que una avioneta se cayó, se cayó, una avioneta la tumbaron Eso es, a una avioneta la tumbaron Allá en Pedernales Y como la tumbaron, oh, le cayó atrás uno de los tucanos Porque tenía las autoridades informes de que esa avioneta venía cargada Y bien cargada que venía, 275 paquetes de cocaína Le encontraron a esa avioneta que fue derribada O que tuvo que aterrizar de emergencia Vamos a ver que nos cuenta Carlos Deber El vocero de la DNCD sobre este hecho La avioneta incursionó de manera ilegal Pasadas las 10 y media de la noche en el espacio aéreo dominicano Lo que alertó a la Fuerza Aérea Dominicana Que instruyó inmediatamente para que un avión A-29 Super Tucano Le diera seguimiento Tras la persecución Y en horas de la madrugada de este jueves Específicamente Las 12.30, 12.45 de la madrugada Los ocupantes de la aeronave Se vieron obligados a hacer un aterrizaje forzoso En la comunidad Manuel Goya Del referido municipio Quedó en un mal estado Tras accidentarse Y según informes Habría llegado a territorio dominicano Procedente de Sudamérica En principio Y en su interior Se ocuparon 175 paquetes De una sustancia que presumimos es cocaína Luego Y en el marco de este proceso Se procedió a hacer una inspección Más rigurosa Encontrando dos compartimientos Con 100 paquetes Además De otros dos paquetes En los alrededores Donde cayó la aeronave accidentada Para un total De 277 paquetes Bueno señores Ahí está El cargamento Que traía Esa avioneta Que fue obligada A aterrizar Por uno De los super Tucano Vamos Vamos a esperar Que sigan Estas Ejecuciones De la DNC De 277 Paquetes De cocaína Traía Esa avioneta Que fue interceptada Por las autoridades Que están muy atentas El comandante Cabrero Ulloa Pendiente a todo A tierra Mar Y aire Protegiendo El país De estos Traficantes Señores Gracias Muchas gracias Por la sintonía Mucha noticia Hoy Rápido Y buena Gracias Si Dios lo permite Mañana Estamos de regreso Aquí Con otra entrega Más De El Puerto TV En noticias